¡Suscríbete al canal! ¡Síganlo en todas mis redes sociales! Ya que es súper importante para que no se pierdan absolutamente ningún detalle de este hermoso canal Que ha estado creciendo bastante Vean la gente aquí como está llegando Llegaron camiones con los militares Y como también somos militar Bueno, tenemos como licencia militar para andar por aquí No nos hacen absolutamente nada Pero si se nos ocurre disparar o hacer una locura amigos El final es distinto Así es, podrían acabar con nosotros en cuestión de segundos Son militares bastante avanzados Ya hemos ido varias veces a la base militar Y en esta ocasión estamos viendo un pequeño refugio que ellos mismos han creado Amigos, por cierto, voy a empezar a subir videos en Twitch O en alguna plataforma de directos Así que, si es en Twitch, por aquí va a estar apareciendo En un video futuro el nombre para que vayan a seguirme Es edgarftw01 Vayan a buscarme en Twitch Síganme Va a estar bastante, bastante genial Voy subiendo contenido muy, muy, muy bueno Y pues nada, sigamos con esto Igual por aquí les voy a dejar más detalles Y en la descripción también Corre, corre, corre Vamos a investigar un poco más por esta zona Vean, hay bastante cargamento Autos, armas Vean las armas de Fortnite por ahí Que por cierto, porque no tengo ninguna arma Ahorita me voy a sacar algunas Vean, aquí están las armas ¿Alguien las ubica? Estas armas se han hecho famosas Últimamente en el canal Mucha gente me dice No manches Edgar, las armas ¿Dónde las conseguiste? ¿Cómo las pusiste ahí? Si son de Fortnite Amigos, recuerden En este canal se hace magia Vean, de ahí sacan el agua Ahorita vamos a ir un poco a la ciudad Porque encontré un refugio hace unos días Que está bastante genial Que ustedes lo tienen que ver Es súper increíble amigos Es algo como tipo chino Vamos a buscar otras cosas por aquí Que todavía eso no termina Esto apenas está comenzando Por cierto amigos Mucha gente no sé si conoce el juego de Dice Gun O algo así Que por aquí les voy a estar poniendo Una imagen del juego Si quieren que lo traiga en directo Por favor déjenme en los comentarios Obviamente por Twitch O por YouTube Ustedes sabrán Ustedes díganme Por donde les parece mejor Vean una GMC por ahí Un helicóptero Nos subimos Y ahora sí Vamos a ir a cazar Unos pequeños animalitos amigos Porque nos hace falta Vean Nos hace falta agua Y comida Todo lo demás Estamos bien Que es como la salud Nos encontramos bien Entonces Los animalitos Que creo que por esta Parte están los cerdos Entonces vamos a ver Si encontramos uno por aquí Y pues lo cazamos Ya que es súper importante Poder sobrevivir No es carne contaminada Ni nada No tiene zombie Bueno no tiene ¿Cómo se llama? Virus de zombie Ni nada Y amigos Creo que ya se aproxima El cierre De la temporada De zombies Así es Y no la vamos a volver A ver Hasta en un buen tiempo Así que Apoyen mucho este video Si quieren más Tenemos que llegar Más de 5000 likes En este video Si quieren otro Episodio de zombie Y nos bajamos Siguiendo con esto A ver Vamos a ver Ahí está Perfecto Sacamos el cuchillo Y sacamos Todo lo necesario Amigos Vean la comida Excelente La tenemos que poner En una fogata Prenderla Y hacer La carnita Las carnitas Creo que aquí tengo Algunas cosas Ahí está Perfecto Y ahora ¿Cómo puedo hacer La comida amigos? No me acuerdo Inventario Recursos Alcohol Partes de vehículo Ahí está La comida Vean ¿Qué más se falta? Nada Creo que ya hice comida No Inventario Y aquí debe estar La comida No, no Esperen Esperen Luego les digo Muy bien Como es esto Ahorita se me confunde Un poco Pero vamos Para la ciudad Amigos Es súper importante Seguir con esto Porque les ocupo Mostrar ese lugar Para ver Si van a querer Que siga con esta serie De zombies Si van a querer Que me quede En ese lugar O simplemente Mostrarles La maravilla Que encontré Amigos Y vi Que iban a caer Meteoritos No sé si sea El día de hoy No sé qué día vaya a ser Pero vamos a ver Si sucede Va a estar bastante Genial Si llega a pasar Un acontecimiento Así ¿Qué les dije? No manches No manches No manches Espero no me pase nada Por favor Por favor Tengo que llegar A la ciudad A menos Para poderles Mostrar Ese lugar Que tanto Les he estado Hablando Amigos La zona cero La zona Segura Creo yo Porque ahí no entra Ningún zombie Que ahorita estamos Llegando Y eso Es lo mejor Ya que Acabo de conseguir Un vehículo Amigos Ya paró Como la lluvia De meteoritos Y no veo tantos zombies No sé si los meteoritos Le hicieron algo A los zombies Y lo aplastaron O algo Pero no veo tantos Vean Aquí está Amigos Es este lugar Así es Es una tipo Casa Hotel Refugio Zona cero Donde No hay Ningún Zombie Vean Aquí tenemos Una pequeña Piscina Pero Acá Enfrente Tenemos Lo que Oh No manches Me bajó Vida Lo que Hemos estado Buscando Desde temporadas Atrás Está Aquí Amigos Vean La puerta Entramos Y vean Esta Hermosura Ningún Zombie Puede entrar Aquí Es una Zona Segura Zona Libre De zombies Vean El agua El color Del agua Amigos Vean Por acá Abajo Como se Ve No Está Super Increíble Creo que Aquí va a ser Buen Refugio Si es que Llegamos a Más de 5000 Likes En este Vídeo Vean Ese Cocodrilo Avienta Fuego Que Más Quieren Amigos Y ahorita Les voy a Mostrar Más De esta Casa Esto Solo Solo Es El Inicio De Esto Entonces Cuando Le encontré Dije No Wow Ustedes Tienen Que Conocer Esta Casa Esta Super Increíble Y sigamos Sigamos Les voy a Mostrar Un poco Más Vean Aquí Tenemos Agua Que Es Bastante Cristalina De un Color Azul Arbolitos Eh Como se Llama Esto Paredes Bastante Altas Que Eso Impide Que Los Zombies Se Meten Entonces Esta Bastante Genial Tenemos Que Seguir Descubriendo Un Poco Más Y Vean Esta Hermosura Amigos Aún No Lo Terminan Aquí Veo Algunas Bicicletas Podadoras Costales De Cemento Que La Gente Empezó A Hacer Hacer Las Cosas Aquí No Manches Aquí Quedamos Un Poco Aquí Adentro Y Sigamos Con Esto Les Voy A mostrar Por Acá Adentro Porque Esto Es Lo Chido Vean Está Muy Bien Diseñado Todo Esto Alguien Le gustaría Vivir Por Aquí Ante Una Epidemia Zombie Me Tengo Que Seguir Un Poco Tengo Que Seguir Un Poco Amigos Ahí Ya Me Estaba Durmiendo Escucharon Eso Casi Casi No He Dormido El Día De Hoy Pero Sigamos Vean Esto Así Es Amigos Esto Es La Zona Que Les Comentaron No Manches Edgar Le Falto Muchisima Acción En Este Video Casi No Vi Zombies Pero Si Amigos Es Lo Que Como Estuvo La Lluvia Meteoritos Y No No Cayo El Tsunami Que Yo Esperaba Que Cayer Un Tsunami No Cayo No Fue Posible En Es Tsunami Esperemos Muy Pronto Ver Un Tsunami Por Aquí Pero Si Los Meteoritos Al Parecer Acabaron Con Algunos De Los Zombies Que Están Por Aquí O Que Rondaban Por Aquí Así Es Amigos En Fin Me Voy A Quedar Encontrado Y Pues Atraer Gente Pero Esto Dependerá De Ustedes Amigos Me Voy A Retirar Porque Tengo Que Seguir Con Estas Misiones Así Es Vamos Vamos Y Vamos Con Esto Tenemos Que Pues Hasta Aquí La Serie De Zombies De Verdad Si Es Hasta Aquí El Fin Obviamente En Un Futuro La Volveré A Traer Pero Hasta Ahorita La Pausaremos Les Agradezco Todo El Saben Compártan Suscribanse Sigan En Todas Mis Redes Sociales Ya Que Es Super Importante Y Nos Vemos Hasta La Próxima